Así arrancó el desfile de los equipos que participarán estos días en la Lanzarote International Cup. La comitiva, encabezada por el Paris Saint-Germain, se desplazó por la avenida de la Playa, desde el Hotel Los Jameos hasta la Plaza de Los Pocillos. En ella participaron todos los equipos que competirán hasta el sábado en las siete sedes que se han preparado para el torneo. Equipos lanzaroteños como el Unión Sur-Yahiza, la Unión Deportiva de Lanzarote, el Sporting Tías, el Marítima, el Taiche o el Inter de Playa Onda estuvieron presentes. Pero además otras escuadras foráneas como la Real Sociedad, el Oporto, el Tabasco Mexicano o equipos americanos, además del Real Madrid. Pero sin duda la afición más animada fue la del Cádiz. Como todo buen desfile, no faltó la música de las batucadas. Una vez en la plaza los mil niños y cerca de cuatro mil acompañantes disfrutaron de una ceremonia por todo lo alto que contó con unos padrinos de lujo, los exfutbolistas Sesma y Mixta. Y a todos vosotros que disfrutéis de la experiencia, que esto va a ser para todos vosotros el sábado en el viernes. Pero el más solicitado fue el míster José Luis Mendiliva, recientemente campeón de Europa con el Olimpiakos. La parte institucional también estuvo presente con una representación del Cabildo, así como de los siete municipios, ya que el torneo tendrá hasta siete sedes y contará con partidos en todos los campos de la isla. El jueves será la fase de grupos, el viernes las rondas eliminatorias para el sábado disputar la fase final. Todo ello en un evento que ha llegado para quedarse y espera convertirse en el brudente español del futuro del fútbol español.